Yo quiero tomar, yo quiero chupar Yo quiero, yo quiero tomar Con ese nuevo ritmo yo quiero chupar Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Y esta va para toda la bola de borrachos Yo quiero chupar, yo quiero tomar, yo quiero piciar, yo quiero loquear, yo quiero tomar Con ese nuevo ritmo quiero loquear Yo quiero tomar, yo quiero chupar, yo quiero piciar, yo quiero loquear, yo quiero tomar Con ese nuevo ritmo yo quiero chupar Chupa, chupa, su cañita Chupa, chupa, chupa Su chelita Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chalita Chupa, chupa, chupa Chuchelita Chupa, chupa, chupa Chalita Oye compadre Y pasa don Achela O ya de perdida es mi cañita Un saludo Para el borracho de Carlos Chupa, chupa 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 Chuchelita Oye misma Gosta El Caballero Chupa chupa, chupa, chupa Chupa chupa, chupa Chupa chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Y ya me voy Me fui Y ya me voy